Las figuras del nacimiento son característicos de las fiestas de Navidad, decoración que se prolonga después del 31 de diciembre, pero según la tradición, estas pueden ser retiradas el 6 de enero, el día que los Reyes Magos visitan al Niño Dios. El nacimiento, nosotros como iglesia, o sea, la liturgia de la iglesia, después del 25 de diciembre, o sea, después del 24, que es la víspera, el 25, que es el nacimiento del Señor, toda esta semana nosotros la conocemos como la octava de Pascua. Entonces, al terminar la octava de Pascua, que es el 6 de enero, que se conmemora a nivel mundial y a nivel de liturgia, los tres Reyes Magos, el Día de Reyes Magos. Para nosotros, pues, es nuestra fiesta patronal. Entonces, ese es un momento para ya guardar todas las imágenes que se utilizan en el nacimiento para que cúmplese así la octava de Navidad que termina con el Día de la Sagrada Familia. En la Sagrada Escritura no especifica el número de los Reyes Magos, solo cuenta que una estrella los guió desde el Oriente, pero la tradición amplía este relato. La tradición cuenta que no solo fueron tres, fueron algunos más. Incluso se cuenta que uno de los tres, después venía uno, el cuarto Rey, y por su forma de caminar, a él le cogió el tiempo y los otros le avanzaron en el tiempo. Entonces, este Rey no logró llegar a ver al niño Jesús. Cuando llegó, ya no estaba, ya había pasado el nacimiento, ya cada quien los Reyes habían hecho su misión. Y este cuarto Rey llevaba de regalo, porque nosotros conocemos que uno lleva incienso, el otro lleva oro, el otro lleva mirra. Este cuarto Rey llevaba perlas finas, las cuales le llevaba como regalo al niño Dios. Pero él al no encontrarlo, salió y siguió caminando por el mundo y en cada lugar que pasaba, encontraba necesidades, encontraba hambre, pestes. Entonces, él vendía una perla y con la perla que vendía, cubría las necesidades de aquella gente necesitada. Luego, seguía caminando. Al llegar a otro lugar, encontraba con otras necesidades, con mujeres abandonadas, niños abandonados, niños de la calle. Y él comenzaba a vender otra perla y lo que daban por ella, lo regalaba a todos, a modo de cubrir las necesidades de aquella gente. Pero no le bastaba con eso, seguía caminando. Y al llegar a otro lugar, encontraba pestes, hambre, miseria, guerras. Y él vendía otra perla y cubría las necesidades. Bueno, y en ese trayecto, de ese tiempo, llegó la edad de 33 años. Cuando él le contaron que había un hombre crucificado, que habían matado a Jesús, Nazareno, él fue a ver. Y cuando llegó, Jesús ya estaba en la cruz. Entonces, el rey se arrodilló y le dijo, Señor, ¿qué tarda te encontré? Le dijo, ¿y en qué forma te encontré? Y el Señor le respondió, no, le dice. Me encontraste en cada uno de los necesitados que encontrabas en el camino, donde había hambre, donde había miseria, tú lo cubriste, ese era yo. Entonces, a eso nos invitan a nosotros también. Todo el contexto de la Navidad, no es solamente fiesta, parranda, comida, estreno, sino que es un acto de enseñarle también a los niños, a la familia, un nuevo modelo de vida. Las imágenes del nacimiento ilustran el relato bíblico, la unidad de la familia. Porque Jesús, eso fue lo que nos vino a enseñar, un nuevo modelo de vida. El evangelio del amor, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ese es el mensaje central de la Navidad, el amor, el compartir con el que necesita. Muchas veces nosotros es poco lo que damos para lo que recibimos. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese momento de dar sin esperar recompensa, entonces para nosotros es Navidad. El 6 de enero, estas figuras serán guardadas y posteriormente entre los meses de noviembre y diciembre nuevamente serán exhibidas. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.